A pesar de los compromisos pactados con el gobierno para no avanzar a zonas urbanas de grandes ciudades, este viernes integrantes de los grupos de autodefensa ingresaron a la cabecera municipal de Uruapan. Aquí ingresamos hoy a Uruapan a las 8 de la mañana, ahorita ya tenemos completamente rodeado el pueblo de Uruapan, nos vamos a estar organizando para de aquí, estar yendo a los domicilios en conjunto con la judicial federal. Integrantes de las autodefensas de la Tierra Caliente y Tancítaro principalmente, colocaron barricadas y filtros de revisión en todas las entradas a la zona urbana de este municipio aguacatero y anunciaron que en breve llegarán a Lázaro Cárdenas, Zamora y Morelia. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Tras un enfrentamiento con elementos de la Policía Federal, un grupo de habitantes de la comunidad indígena de Pamatácuaro, municipio de Los Reyes, mantuvieron retenidos a una treintena de militares que habían estado apoyando labores en las cocinas comunitarias. El conflicto inició cuando un grupo de autodefensas, escoltados por policías federales, intentaron ingresar a la población y en el kilómetro 5 del camino vecinal a Pamatácuaro, interceptaron a unos lugareños que trasladaban madera de pino. Los federales intentaron detenerlos y ahí inició el enfrentamiento, donde resultaron heridos tres pobladores y otros tres fueron detenidos. Dos de ellos fueron trasladados por los propios federales a un hospital de Uruapan que permanecen en calidad de detenidos. En protesta, algunos habitantes de Pamatácuaro retuvieron en la jefatura de tenencia a por lo menos 30 militares, otros no estaban de acuerdo. Con información de Emilio Pérez, Informa, Guasar TV. Taxistas de diversas organizaciones bloquearon este viernes el libramiento a la altura de Casa de Gobierno en protesta por el asesinato de uno de sus compañeros. Hoy, por su falta de gobierno, nos están perjudicando hasta nuestro bolsillo, porque estamos dejando de ganar, sí, pero ya basta de estar aguantando tantas cosas, que ya realmente se pongan las pilas. Demandan se esclarezcan los asesinatos de tres compañeros en lo que va del año y pedían hablar directamente con el gobernador Fausto Vallejo. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. El gobernador de Michoacán negó se haya reunido este día en la 43 Zona Militar con líderes de autodefensas. ¿Cuál autodefensas, perdón? No, 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 no asistí yo, está el comisionado. Sobre el avance de estos grupos en territorio michoacano y su interés por ingresar a más ciudades, el Ejecutivo Estatal comentó, el comisionado ha sido muy claro que debe ir acompañados por las fuerzas federales. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. Tras el abatimiento de Francisco Galeana Núñez, alias El Pantera, jefe de la Plaza de los Caballeros Templarios en Uruapan, el diputado federal Silvano Orioles Conejo calificó de exitosa la estrategia de seguridad implementada por la federación en entidad. Veo que la estrategia de seguridad está dando resultados y eso me parece muy bueno, porque llevamos un poco más de un mes de que anunció el secretario de Gobernación esta estrategia por instrucciones del presidente de la república y creo que está dando resultados. Respecto a la operatividad de los autodefensas en el estado, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados dijo que el gobierno debe encargarse ya de la seguridad y evitar que la ciudadanía confíe más en ellos que en las corporaciones policiales. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Se está trabajando para regresar la paz y el desarrollo a Michoacán, pero en este proceso se debe garantizar en todo momento y respeto a los derechos humanos, afirmó Lidia Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En este estado hoy, de manera coordinada, el gobierno federal y el gobierno del estado trabajan por regresar las condiciones de paz e impulsar el desarrollo en este estado. Durante la primera sesión itinerante para la difusión de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, la funcionaria destacó que se recorrerá todo el territorio mexicano para informar a la población y lanzar un exhorto a las fuerzas públicas a respetar el tema de los derechos humanos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado, considera que la entrada de los autodefensas a Morelia y Lázaro Cárdenas generaría orden y tranquilidad entre la población. Yo creo que con orden y con tranquilidad no pasaría nada, porque igual que pasa aquí ahorita una cantidad de soldados, pues pasaría un grupo de gente, pues les daría más tranquilidad, yo creo a mucha gente. En entrevista dijo que si la entrada de estos grupos a las principales ciudades de la entidad es comandada por la federación, se permitirá un ambiente de mayor seguridad entre las personas. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV. Durante el evento conmemorativo al 24º aniversario luctuoso de Carlos Galvez Betancur, el orador oficial del evento, Ascensión Orihuela Bárcenas, destacó la preocupación del exgobernador por el bienestar social. Ya sea desde la academia, como gobernador de nuestro estado, como secretario de Trabajo y Previsión Social, o bien como director de esta gran institución que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Siempre procuró construir y hacer realidad el bienestar social, dotando a la población de mayores y mejores servicios para alcanzar su pleno desarrollo personal, familiar, social y laboral, haciendo especial énfasis en los grupos vulnerables y en la niñez. Orihuela Bárcenas destacó que a 24 años de su partida se recuerda a un excepcional michoacano, honorable, solidario, trabajador y congruente, que en la administración pública se caracterizó por su profesionalismo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Con la finalidad de abordar las soluciones en Morelia, se llevó a cabo el segundo foro sobre problemática urbana, buenas prácticas y propuestas de solución. Con la presencia de distintas autoridades encabezadas por el rector Salvador Jara Guerrero y el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, los organizadores y panelistas adelantaron que se expondría sobre diversas experiencias positivas, instrumentadas como estrategias de solución. Se detalló que en el único día de actividades se tendrían 20 ponencias en el Centro de Información, Arte y Cultura CIAC de la Universidad Michoacana. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Coasar TV, las noticias de Michoacán.